¿Qué pasa con quemaduras de segundo y tercer grado? Vamos a dimensionar en el transcurso de la noche la extensión y la profundidad de las quemaduras para poder iniciar un ciclo de cirugías en los próximos días. En la parte superior de la cintura hacia arriba, hacia la cabeza, comprometiendo el cuello y la cara. Está inconsciente, esperemos que con la estabilización y el gran trabajo que ha hecho también el Ministerio de Salud en el Hospital Casimir Ulloa, podamos lograr estabilizarla para que pueda enfrentar con éxito las cirugías. La complicación, además de las quemaduras, es de la vía aérea. O sea, es probable que la tráquea también esté comprometida. ¿Está con un respirador? Está con un tubo endotraqueal. Está respirando espontáneamente en este momento. No necesita ayuda de un ventilador. Pero el tubo endotraqueal está reemplazando la funcionaria tráquea.